Tenemos un invitadazo el día de hoy en Club de Eva, como es ya nuestro sello, ¿no? Costumbre, ya. Ya no es nuestra costumbre. Vamos a dar la bienvenida a un gran actor que se suma a la conversación el día de hoy. Él es el gran Fabián Corres. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Hola, Fabián. ¿Dónde está? Oye, pronunciamos bien tu apellido o no lo pronunciamos bien. ¿Es Corres, de Corres o Corres? Fabián Corres. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero Corres. Mi compañero del CEA, que ahora ya eres maestro aquí en el CEPAD. ¡Qué padre! ¿Cómo era net de compañera? ¿Era buena compañera? Era buena compañera. ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¿Con qué entusiasmo lo dijiste? ¡Uy! Era la chispa de la escuela. Una gran carrera, director. En este momento estás dando clases también en el CEPAD. Y tienes acceso a muchos jóvenes. ¿Ves las ilusiones con las que llegan ellos a poder salir adelante, a ser los famosos artistas? ¿Cómo podrías platicarnos o qué nos podrías platicar acerca de ellos y en el tema que tenemos el día de hoy, que es el suicidio juvenil? ¡Vaya tema! ¡Vaya tema, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita que los estaba escuchando, yo tengo dos hijos, uno de 15 y uno de 11, que cumple el jueves. Y cuando voy a dar clases, todo el tiempo estoy pensando en ellos. Tengo chavos desde 18 años hasta 26, 27. Y yo tengo 47. No te ves. Entonces, no, cómo no. A lo que voy es que en esos 20 años han pasado muchísimas cosas, ¿no? O sea, nosotros fuimos educados desde otro lugar con una información distinta. Hasta la competencia era distinta, ¿no? Hoy lo que ellos logran ver y todo a lo que están conectados, a mí me espanta. O sea, yo de pronto veo lo que ven mis hijos y tampoco puedo quitárselos, ¿no? También veo a estos niños que están estudiando adaptación, que trabajamos con los estados de ánimo continuamente y el cuidado que tenemos que tener hacia eso. Y no puedo decir que yo viva con miedo, ¿por qué no? Porque sería mentira. Y no puedo decir que yo viva con miedo.